Desde San Antonio de los Cobres, Salta Argentina DJ Fernix ¡Fuera! ¡Ca-na-ni! Hoy, antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito, te amo No sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca, te amo No sé estar sin ti Dime que no te vas a ir Yo te necesito, te amo No sé estar sin ti Vamos a bailar Escucha Escucha y aprende Buñales al corazón Buñales al corazón Te has hecho daño Y no te quiero perdonar Me has traicionado Me has engañado Adivinando melodías Ya va Baila, baila, baila ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hoy te quiero escribir Y no sé cómo seguir Las luces del jardín Mi Rosalía y tu jazmín Están llorando junto a mí Porque pensamos solo en ti Esta es la última carta Que yo escribo para ti Esta es la última carta Róndela Pero guárdala En tu corazón Suena, torna de los nombres Dicen, fíjate, fíjate ¿Querías bailar, baila, baila ¿Querías bailar, baila, baila, baila Sabes, yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías sin querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Amb Federico Antinando Melodías Antinando Melodías ¿Por qué si dicen que el amor es lo mejor que sucede? A mí siempre me hizo sufrir, mi alma se desiste Y ser herida otra vez, no creo que lo aguante A veces pienso que es mejor no tener corazón ¿Para qué quiero un corazón? Si me lo vaya a lastimar, ¿cómo lo hiciste en tu amor? Decía que dijiste adiós, corazón es un dolor Ya lo he podido comprobar, que me ha ido mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? Ya no quiero andar guardando penas Porque solo para eso me sirve un corazón Desde San Antonio de los Cofres, a Argentina J.R.F.